Pero el payador a través de los versos va dando vida, va cantando los paisajes. Y como bella guirnalda, que este paisaje no empañe, majestuoso el río Ibáñez, pasa por nuestras espaldas, y si el payador respalda. He tomado también esta vocación porque principalmente el payador pasa a ser voz de la gente y también a través de los versos uno deja plasmado o lo que siente o también lo que ve. Va quedando como un recuerdo en los versos. Ahora ciertamente el payador tiene ciertas características que encierra dentro de uno. Por ejemplo, el payador tiene que tener agilidad mental para poder improvisar, pero junto con la agilidad mental también va la inspiración poética. La inspiración poética es lo que le da vida ciertamente a los versos. Un digno representante, un digno representante pa' que la gente lo admire. La inspiración poética es lo que le da vida. La inspiración poética es lo que le da vida. La inspiración poética es lo que le da vida. La inspiración poética es lo que le da vida. La inspiración poética es lo que le da vida. En este lugar es lo que le da vida. Una muy buena y agradable visita que hemos tenido el día de hoy aquí en Radio Alú. Le comentamos a nuestros vecinos. Siga junto a nosotros en la sintonía.